Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Buenas Tardes Nicaragua, que se transmite a través de las redes sociales y el diferido en Radio Vandálica, La Tranquera Radio, Radio Monimbó y por supuesto en mi canal de YouTube, el cual está a la disposición de todos ustedes. Por favor vayan, suscríbanse y denle un pinchacito, un clic a la campanita para que le avise YouTube cuando subamos cualquier video. Vaya, suscríbase a mi canal Santiago Aburto Nicaragua en YouTube y también vean diferido este programa. Un placer saludarles y como les digo, gracias al Señor, estamos en un día más de vida, tenemos noticias, opiniones, comentarios y quiero compartirlo con ustedes. Gracias por compartir ese granito de arena. Hoy recibimos un granito de 5 dólares y otro granito de 8 dólares en la cuenta paypal.me, rayita vertical, buenas tardes Nica. Entonces que para ustedes 5 dólares no es mucho, 8 dólares no es demasiado, pero nos ayudan a pagar las cuentas, a pagar la luz, a pagar el servicio de internet y a mejorar esta comunicación con todos ustedes. Bendiciones, que Dios no solamente me les bendiga, sino que les multiplique esa colaboración que hacen a este programa Buenas Tardes Nicaragua, que ya llevamos con este año 16 años informando, primero en la radio y luego ahora en las redes sociales. Bien, amigos, la Iglesia Católica está pidiendo en Nicaragua que vivamos la cuaresma y la Semana Mayor, que ya está cerca, creo que el próximo domingo ya estamos hablando de Domingo de Ramos y bueno, se acerca la Semana Mayor, les piden que lo veamos en la televisión, en las redes sociales, que va a haber misa, va a haber veacruces interno y la celebración que como todos los años usted tal vez lo hace en una parroquia, en alguna ermita, en alguna catedral, en esta oportunidad, pues le está pidiendo a la Iglesia Católica que no se exponga. Ahora, tengo información de primera mano que los miembros del Frente Sandinista y los sandinistas ligados a Daniel Ortega o a Rosario Murillo, no se sabe quién da la orden realmente en el Frente Sandinista, están pidiendo que cada iglesia, cada parroquia, cada catedral que sea abierta en la Semana Mayor, asistan para que todo el mundo vea que aquí hay normalidad en Nicaragua y que no hay miedo por el coronavirus. Yo pido que cada uno de ustedes con responsabilidad cívica, con apego a lo que dice la Iglesia, pues se abstengan de salir de sus casas y vean en las redes sociales, ahora es fácil, y o en la televisión o en la radio, toda la celebración de la Semana Mayor. Igual, si lo hicieran también cooperando con este país, que no tenemos recursos, que no tenemos insumos médicos, que no estamos preparados, que no tenemos hospitales gigantes y miles de camas disponibles para que se nos venga una tragedia como lo que han vivido otros países hermanos, pues lo que tenemos que hacer es colaborar, y cómo vamos a colaborar para que esto no sea tan doloroso en Nicaragua. Evitando el contagio y llevar la muerte a la casa. Así es que los sandinistas del Frente Sandinista de Daniel Ortega van a hacer todo lo posible por si algún sacerdote, algún obispo hace una celebración de puertas abiertas la próxima semana, la Semana Mayor, pues van a tratar de ir todos. No sé si les están pagando o no sé si realmente a esta gente le funciona bien la cabeza. Pero lo cierto es que quieren aparentar que aquí está todo normal, que usted puede ir a los balnearios después de misa y, como cualquier otro año, ir a gastar, ir a pasear, sacar a toda la familia y disfrutar del plan verano, como el irresponsable alcalde de León, que hoy desde Poneloya estaba llamando a participar en la chique bikini, en el gordito no sé qué, en la playa, etcétera, etcétera. Como que si no hay una emergencia mundial y se ven gente inteligente, se ven gente que caramba, o sea, cualquiera que vea al alcalde Gurdian, bueno ya lo conocemos por todo lo que ha hecho en los últimos años en León, pero se ve que, caramba, ha tomado un libro, ha pasado por la acera de la universidad, creo que fue el rector también de la UNAM Managua, pero lo que hace deja ver realmente lo que lleva en el cerebro y así mucha gente, no crea que solo él. Bien, en Estados Unidos el presidente Donald Trump anunció el día de hoy que los centros para control y prevención de enfermedades están aconsejando cubrir, taparse la cara en todo tiempo, ya sea que esté enfermo, que tenga o no tenga coronavirus, que vaya a salir y si puede ponerse guantes, excelente, pero por lo menos que se ponga una mascarilla. Eso ya lo recomendaban en Corea del Sur, en Taiwán y en la misma China, doctores, científicos. La gente aquí en Nicaragua no está acostumbrada a eso, mucho menos en los Estados Unidos, pero es importante porque nuevos descubrimientos han dado a conocer que el virus que se esparce por toser, por estornudar, por hablar, se mantiene en el aire más tiempo del que supuestamente habían pronosticado de tres a cinco minutos. O sea, se mantiene en el aire, no es tan pesado como decían. Así es que se puede usted contaminar y usted puede llevar sin querer la muerte a su casa. Así que esa recomendación para no solamente los que están en Estados Unidos, los que estamos en Nicaragua, en España, en Costa Rica, en Canadá, en Australia, en todas partes, mis hermanos. Y bueno, máximo, con las cifras que les voy a dar ahorita, Estados Unidos sobrepasó los siete mil ciudadanos o ciudadanas muertos por el coronavirus. Más de siete mil norteamericanos que mueren por el coronavirus, solo en Estados Unidos. Y la cifra de contagiados se la doy para que no crea que esto es un juego. Porque hay gente que sigue saliendo a la calle. Sí, los gobernadores han pedido que se queden en sus casas. En las noches hay tipo toque de queda, pero el norteamericano o el latino o los jóvenes no están acostumbrados a que se les cercenen sus derechos o que se sientan presos en un país que ama la libertad y siempre la ha pregonado. Pero eso significa más contagios. Ahorita, ahorita que le estoy hablando, hay 273 mil 880 norteamericanos infectados por el coronavirus. Repito, más de siete mil han muerto al día de hoy. Y cuando ya las cifras en Estados Unidos están hablando de entre 900 a más de mil personas muertas en menos de 24 horas, debería de preocuparnos porque como va el paso y a como van los contagiados, de aquí a terminar abril y mayo hay más o habrá más de dos millones de estadounidenses con el coronavirus. Espero que usted no sea uno de ellos. continuamos informando. Ya le voy a decir lo de Daniel Ortega en en la plaza de los no alineados frente a la asamblea. No coma ansias. Ya se lo voy a contar. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos anunció que comenzó a liberar a inmigrantes detenidos en Luciana. Ahí han ido a parar muchos de los nicaragüenses que huyeron desde el 2018, en el 2019, incluso en este año, que han pedido refugio o asilo político. Bendito sea Dios, esto por la pandemia del coronavirus y lo han informado los abogados de inmigración que llevan muchos casos. Así es que ojalá que los nicaragüenses que estén saliendo vayan a un lugar seguro y que tengan realmente... ...porque van a estar solos y desamparados. Por una parte nos alegramos que liberen a tantos inmigrantes detenidos en Luciana, pero por otra, se imagina usted a que ya salir a quien llamo donde voy es difícil cuando no se tiene ayuda. Anthony Fouchi o Fauci es la voz más prestigiosa de los Estados Unidos en la lucha contra la epidemia de este virus chino. Hoy exigió que todos los estados de la Unión Americana decreten medidas de confinamiento para frenar la expansión. Lo que estoy diciendo yo lo dijo el encargado del coronavirus y la voz más creíble y más prestigiosa de los Estados Unidos. Quédense en casa. De continuar así la pandemia, no dudo, no lo dudo que el presidente Donald Trump va a tener que tomar cartas en el asunto y decretar el toque de queda o el estado de emergencia. Porque definitivamente esto no es un juego. Esto te trae la muerte. Esto lleva a tus abuelos, a los mayores, a los enfermos. Y está bien que te sintas vos joven, fuerte y creas en tu mente que eso no te va a afectar. Pero realmente nadie está seguro de capearse de ese coronavirus. Incluso los estudios lo han demostrado. Si te pega el coronavirus y salís vivo del coronavirus, las funciones de los pulmones y de otros órganos internos de tu cuerpo van a perder por lo menos el 30% de trabajo, el trabajo que hace cada uno de los órganos. Así es que muy atentos y a esas medidas. Las autoridades sanitarias de España autorizaron el día de ayer un ensayo urgente y hoy lo dieron a conocer y fue publicado por los diarios principales de España. Van a probar un ensayo en 200 enfermos graves del coronavirus en hospitales de Alemania, Austria y Dinamarca, además de España. Están utilizando, van a utilizar un medicamento, un fármaco que se llama APN01 y está por ver que funcione y no tenga efectos tóxicos indeseados, el cual es a base de células madre y que se supone mata el coronavirus. Así que vamos a estar a la expectativa de este nuevo medicamento que ya va a ser o ya está siendo desde el día de ayer inyectado en enfermos graves del coronavirus en España, Alemania, Austria y Dinamarca. Se llama este fármaco que están probando APN01. Dios quiera que ese APN01 dé resultados y que realmente podamos decir en el mundo tenemos una vacuna, una cura contra el coronavirus. Por supuesto que hay otros síntomas problemas del coronavirus que están alarmando a la población. Por ejemplo, además de la fiebre, la temperatura alta que pueda presentar y eso es un síntoma de que usted está grave, está enfermo y que hay que hacer la prueba del coronavirus o aislarlo o ponerlo en cuarentena. Aparte de la fiebre o de la tos que genera estar pegado con el coronavirus, se puede contagiar de otra manera. Si usted tiene fatiga, si se siente fatigado, cansado y le duele todo el cuerpo, si tiene debilidad para hacer las cosas, para levantarse, para caminar, para hablar y escalofríos, son otros tres síntomas que están diciendo los científicos que puede ser prueba de que usted está pegado con el coronavirus. Aparte de la fiebre, la tos, ¿verdad? Estamos hablando de debilidad, fatiga extrema y escalofríos. Tome nota por favor, ¿eh? En otra información que quería compartir con ustedes, por supuesto, está los números que tengo para el día de hoy en México. ¿Se acuerda que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que decía, sigan saliendo, vayan y hasta hace una semana atrás, yo les voy a avisar cuándo ustedes deben de preocuparse. Bueno, ya es muy tarde. Presidente, si se le puede llamar, le quedó muy grande el cargo. No soy mexicano, pero desde que supe que un comunista, un admirador de Fidel Castro, de Hugo Chávez, un charlatán, era el presidente por ese país, porque es igual o peor que el que tenemos en Nicaragua. Bueno, no ha llegado al extremo de Daniel Ortega, pero por ese camino va. Suman en México 1.510 casos confirmados de coronavirus y subió, ascendió a 50 mexicanos muertos. No escuchó, no quiso hacer caso. Dijo que era una fiebrita, que eso era locurita. De Estados Unidos, de España, de Italia. Y México, no creo que esté mejor preparado que España, que Italia, que Alemania, que Gran Bretaña y que Estados Unidos. La Virgen de Guadalupe vea por este pueblo y, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Guy Sorman, un crítico y un escritor francés que vive en Nueva York, criticó a China por mentir sobre el coronavirus. A propósito, Facebook, Mark Zuckerberg, está eliminando, congelando toda información que usted suba. Y si tiene más de 5.000 seguidores, más de 10.000 seguidores, si usted es un influencer pequeño, como lo somos nosotros humildemente, e incluso hay otros que apenas tienen 3.000, 4.000 seguidores, está bloqueando todo lo que tenga que ver con coronavirus. ¿Se acuerda usted del video de la RAI italiana que hicieron en el 2015? Y que ya se hablaba del coronavirus, de modificaciones genéticas, que atacaba los pulmones y el sistema respiratorio. Lo anularon. Lo había subido yo en una de ventas. En una está todavía ahí. En esta, en esta que usted me está viendo, donde hay muchísimos seguidores, donde hay alcances casi diarios de más de 15.000 personas que ven este programa, entonces lo han suprimido. ¿Por qué? Buena pregunta. Este señor, Guy Sorman, repito, dijo que, es más, un embajador, el embajador de China, en Estados Unidos, quiso o pretendió censurarlo. El escritor francés señaló que Beijing es el responsable por la pandemia del coronavirus que pretendió ocultar. El diplomático chino cuestionó en severos términos y hasta con ofensas la posición del académico radicado de Nueva York. Considero que son responsables ya que a mediados de diciembre del año pasado, los médicos de Wuhan informaron al gobierno chino sobre un nuevo coronavirus que estaba causando problemas en los hospitales y muertes, similar a lo que había ocurrido con la neumonía SARS que surgió en el año 2003. Señaló en la nota que se publicó hoy en Estados Unidos. Pero recordó, como sabemos, el gobierno chino no le gustan las malas noticias. Y durante un mes decidieron decir que no era cierto mientras se castigaba y se encarcelaba de forma severa a los doctores y se les prohibía decir la verdad en los centros hospitalarios en Wuhan, en China. Esto continuó por un mes y como consecuencia, el virus que apareció en esa provincia de China ya se había esparcido a toda la provincia de Hubei y luego al resto de China y al mundo. De acuerdo con el escritor francés, esos 30 días hubieran sido vitales para evitar la actual pandemia. Podría haber contenido la enfermedad en Wuhan, expresó este escritor nacido en París en 1944 y actualmente viviendo en Nueva York, donde está el foco principal de contaminación y muertes en los Estados Unidos. O sea, hace responsable al gobierno chino. En otra noticia siempre de Estados Unidos, el asesor más cercano a Donald Trump para asuntos de América Latina del Departamento de Estado, el señor Mauricio Carone, dice que Estados Unidos quiere resolver el problema de democracia que tiene Venezuela y que le han dado varias opciones a Nicolás Maduro. Voy a decir textualmente lo que escribió. Nuestro deseo para Venezuela es una transición pacífica y democrática y por eso el Departamento de Estado ha dado nuevamente una propuesta diplomática muy generosa, demasiado generosa, demasiado generosa para esta salida. Maduro está en una coyuntura que es cooperación o confrontación. No es el momento de bravuconadas, no es el momento sino del sentido común que dicta que nadie que se haya confrontado a la justicia norteamericana haya salido bien alguna vez. Hay una salida buena y pacífica y existe la cooperación de Estados Unidos. La confrontación es igual a la que tuvo Manuel Antonio Noriega, Pablo Escobar Gaviria o el Chapo Guzmán. Nunca esa confrontación con la justicia norteamericana ha terminado bien. Expresó Mauricio Claver Carone, el más personaje importante de asuntos de seguridad de la Casa Blanca que tiene Donald Trump, advirtiéndole una vez más a Nicolás Maduro. Yo sé que usted me va a decir ¿y qué esperan? Tanta palabrería y tanta bla 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 y nunca actuaron. Bueno, es otra política ahora la de Estados Unidos. La última vez que Estados Unidos invadió un país de esa manera y fue a sacar, bueno, ahí tiene el caso de Muammar al-Gaddafi, anteriormente Saddam Hussein y el primero de esa manera en estos tiempos fue precisamente Manuel Antonio Noriega. ¿Puede pasar lo mismo con Nicolás Maduro? Por supuesto que sí. Ayer, casualmente, Inglaterra anunciaba el envío al Caribe, al Caribe, cerca a las costas de Venezuela, de un buque militar. Como quien dice, los aliados de Estados Unidos van a poner a la orden también y van a poner su granito de arena, tratar de hacer una coalición internacional para ponerle fin a la dictadura y a la usurpación del capo del cartel de los soles, Nicolás Maduro y compañía. El grupo de Lima y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell, respaldaron el día de hoy la propuesta de Estados Unidos para formar un nuevo gobierno de transición que Venezuela, o mejor dicho, que Nicolás Maduro, desestimó y dijo que no, no quiere saber nada de ello. Imagino que con eso va a sentir el respaldo no solamente Estados Unidos y Gran Bretaña, que ya tienen personal militar en el Caribe, sino también van a sentir que 14 países que conforman el grupo de Lima, más la Unión Europea, le están dando la razón a Estados Unidos y el terco, el intransigente, el cerrado, es Nicolás Maduro, el capo del cartel de los soles. En Nicaragua, buena noticia, ojalá que no se roben los reales y que no los utilicen para otra cosa. Taiwán donó un millón de dólares para invertir en compra de medicamentos, equipos médicos en Nicaragua. Muchas gracias a Taiwán. Ojalá que también puedan hacerle entender a este régimen de la forma en que China-Taiwán logró contener, y solo aparecen 46 muertos y unos 300 o 400 enfermos que han ido dándose de alta en toda la isla de Taiwán. Ojalá que compartan la receta, ojalá que hagan entender al régimen por el bien de todos. Porque yo sé que algunos estarán pensando, bueno, y que venga eso y que se lleve al que sea. Bueno, yo no tengo ese corazón, ni le deseo la muerte a nadie. La muerte, el único que puede disponer de ella para mí, ¿verdad? Yo entiendo su punto de vista y respeto su punto de vista. Yo tengo el mío. El único que puede quitar la vida, disponer de la vida, arrebatar ese regalo que nos ha dado el Altísimo es el Señor, es Dios. No me puedo alegrar ni pedir la muerte de alguien. Allá, cuando escuchamos y la tenemos presente, aquellos que leemos un poquito, pues, de la famosa regla de oro. No desees a los demás lo que no te gustaría que te desearan a vos. O sea, no pidas el mal a los demás porque ese mal te puede caer a vos. O el famoso karma de la India de los hindúes. Pero bueno, yo me voy con Cristo que mencionó esa regla de oro. No le deseo la muerte a nadie y solamente Él, en su infinita sabiduría y justicia, puede quitar la vida a quien sea. Y estoy seguro que Él hace justicia. Y Él ve todo lo que hacemos así superficialmente y lo que pensamos y sentimos dentro de nuestros corazones. A el Señor no nos podemos esconder, ¿eh? Para los que creemos, sabemos que somos imágenes y semejanza de Él. Él nos hizo. Él nos creó. Y nos conoce. Y nos tiene contado hasta el último pelo de la cabeza. Así que Él sabe lo que somos, lo que creemos, lo que sentimos, lo que deseamos y de lo que estamos hechos. Bueno, volviendo al tema, gracias a Taiwán. Hablando de Nicaragua, renunció o renunció. Ya esta noticia la sabíamos de hace tres días. Lo que pasa que no había comprobación y confirmación. Renunció el especialista del área de cuidados intensivos del Hospital Alemán Nicaragüense por contagio de coronavirus y también otros médicos, enfermeras y doctores del Hospital Alemán Nicaragüense. Si es que si nos pusiéramos a decir todo lo que nos llega del Hospital de Matagalpa... Ahora, no estamos tan largos. Si en San Ramón hubo un caso que fue trasladado a Managua y en Matagalpa nos han denunciado casos de personas que mueren supuestamente por neumonía severa. Y si vamos al Alemán Nicaragüense, si vamos al Bautista, si vamos al Vivian Pelas, hay suficiente información. Pero están prohibiendo y amenazando a los doctores, a los médicos, a los enfermeros e incluso llevar vídeos, cómo se llama, cámaras o celulares. También el Ministerio de Salud, es todo oficial lo que le voy a decir, informó de que dos de los tres casos positivos de virus que se encuentran en Nicaragua está en delicado estado de salud. Así lo informó el Secretario General Carlos Sáenz. Informó además que doce personas permanecen en vigilancia en Nicaragua. Y por supuesto, la noticia que quería compartir con ustedes, y es que Daniel Ortega y Rosario Murillo pudieron llegar a firmar el libro de condolencias a la funeraria donde se veló anoche a Jacinto Suárez. Hombre de confianza de Daniel Ortega, hombre de suma confianza de Daniel Ortega, estuvo preso con él, Jacinto Suárez. Le sirvió hasta que se murió como el jefe de la diplomacia del partido Frente Sandinista. Los esperaban anoche, no llegó. Se anunció y se filtró una supuesta agenda que está llevándose a cabo, creo que ya está terminando ahí en la, fuera de la asamblea. Hay un lugar, hay una plazoleta de dos y tres pisos, o sea, son gradas, donde antes se le llamaba la plaza de los no alineados, al lado de la asamblea, al lado de la vicepresidencia y a un costado del Olof Palme. Como quien dice, si lo metemos adentro, puede ser que se contagie todo el mundo por los que van a estar. Vamos a hacerlo en un lugar abierto. No llegó. O si llegó, estaba no sé a dónde. Pero no apareció Daniel Ortega, quien iba a homenajear y a rendir tributo a su amigo de lucha, a su amigo de más de 40, 50 años, Jacinto Suárez, que murió y que le hicieron ese acto. Ayer filtraron la agenda, luego la quitaron, todo el mundo esperaba que iba a llegar. Es más, decían que estaban ahí en el Olof Palme a un lado. Eso es lo que se comunicó antes del evento, pero no apareció, al menos hasta ahora, en las cámaras, ni Daniel Ortega, ni Rosario Murillo. Esto, por supuesto, previsto ocupa, me imagino a su militancia, que en algún momento pensaron, vamos a callar a todos los que andan diciendo que el hombre está enfermo, que está grave, que está en Cuba, que ya se murió. Pero la pregunta tal vez no sería esa. La pregunta es, ¿por qué no apareció Rosario Murillo si de ella se cree que está bien? ¿Qué es la que habla? ¿Qué es la que decide? ¿Qué es la que hace el trabajo más fuerte en la presidencia? ¿Por qué no habló Rosario Murillo? ¿Por qué no llegó Rosario Murillo? Y si Daniel Ortega está enfermo con su enfermedad de lupus o está en Cuba, ¿por qué no estuvo la vicepresidenta de los andinistas? Esto genera más dudas, más especulaciones sobre su estado de salud o sobre su existencia. Y por supuesto, suma, por supuesto que suma, la pregunta del por qué no estaba, no llegó, no habló Rosario Murillo en un acto tan simbólico para los militantes del Frente Sandinista, cuadros históricos, miembros de la juventud sandinista y todos los que le han agarrado vara de que el coronavirus es un catarrito y que les han dicho que vayan a las calles casa por casa a contaminar a la gente, pues porque no creo que vayan a ayudar de mucho porque la población está bien informada. Así es que no apareció, no llegó ni Rosario Murillo ni Daniel Ortega generando más especulación en Nicaragua. Desde Corinto nos informan que hay un barco arrocero en el puerto de Corinto con muertos a bordo por el coronavirus. Dicen que le llegó a la agencia naviera Mogollón. Los estibadores no han querido descargar el barco por miedo a una enfermedad, pero aún así el gobierno supuestamente está dispuesto a anclarlo en el muelle y descargarlo. Así es que esta información nos llega desde Corinto para todos los corinteños y los que viven, por supuesto, allí en ese bonito puerto de Nicaragua. Otra información, la UNAV propuso la liberación de los presos políticos, cese de la represión, cierre de fronteras, reforma presupuestaria para asignar recursos para atender la pandemia, entre otras medidas para combatir el coronavirus en conferencia de prensa y diciendo aquí estamos nosotros, está bien, pero dentro de la UNAV, dentro de la alianza cívica, dentro de los que conforman supuestamente los representantes o representación de la oposición, que está el COSEP, que está AMCHAN, que está hasta FUNIDES, debería de haber mejor coordinación, porque lo que hemos escuchado de parte de la UNAV y miembros de la alianza cívica es que están casi, casi, casi rompiendo y dejando ver fisuras entre la empresa privada y miembros del MRS, de la UNAV y de la alianza cívica. En vez de unificar criterios, en vez de salir unidos con una propuesta nacional, con algo que todos los nicaragüenses, incluso los sandinistas, podrían decir caramba, eso es lo que debería estar haciendo el gobierno de Daniel Ortega y no lo hace, eso es lo que debería estar proponiendo la presidencia o la Rosario Murillo y no lo hacen, eso es lo que deberían de estar proponiendo los diputados que tenemos ahí, los cuadros políticos o secretarios políticos y no lo hacen, eso es lo que deberían de hacer, una propuesta, todo lo contrario, AMCHAN, FUNIDES y el COSEP llaman a un entendimiento para atacar todo el mundo al coronavirus y a esta pandemia y a buscarle una solución a corto plazo y otros están diciendo, no, el tema es político, por lo tanto, que se vaya Daniel Ortega, esa va a ser la solución. Eso sería ideal, eso sería aplaudible, eso sería apoteósico, pero lo mismo nos dijeron en el 2018 y a los miles de estudiantes universitarios, campesinos, de que se van, se van y ahora sí se fue Daniel Ortega y ahí está dos años después. ¿Y qué resolvió o qué resolvimos? Siguen habiendo presos, desaparecidos, siguen habiendo exiliados, refugiados y no se ha presentado una propuesta definitiva para acabar con el régimen de Daniel Ortega. Y tenemos encima de nosotros una pandemia como el coronavirus que podemos perecer muchos. pero bueno, a veces dicen que uno habla de más y por hablar de más a veces peca, pero creo que es momento de buscar cómo proponer algo y de echar a andar toda, aunque no quiere el gobierno y si no quiere el gobierno todo el mundo lo va a ver, que no hay voluntad, pero se hace el trabajo y se hace lo que tiene que hacer como futuros representantes del pueblo, pienso yo. señores, yo soy Santiago Aburto. Si Dios me presta salud y vida, regreso mañana en punto de las 5 si tenemos algo especial en día sábado como el sábado pasado. Si no, nos reencontraremos, si el Señor lo permite, el próximo lunes a las 5 de la tarde, aquí en esta página, Santiago Aburto Nicaragua, arroba Santiago Aburto Nicaragua o en YouTube. Vaya, suscríbase por favor. Queremos llegar a los 3000 suscriptores, nos hacen falta 250 amigos nicaragüenses, suscriptores. Vaya, suscríbase a mi canal de YouTube. Ya tenemos 2750 suscriptores. Entre más es importante tener mucha gente que está en la expectativa, entre más hayan, pues más comprometidos estamos con informar, con opinar y llevar a cabo este programa. Y como siempre, si usted quiere donarnos lo que vale una taza de café, un pan en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, donde sea que se encuentre, váyase a Paypal, paypal.me, paypal.me, rayita vertical, buenas tardes, Nica. Si no, arribita de este programa, voy a dejar la dirección para que usted le pinche en azulito ahí, paypal.me, rayita, buenas tardes, Nica. Vaya, colabore con algo, ayúdenos a seguir informando con responsabilidad y por supuesto con esta claridad que hablamos, sin pelos en la lengua. Yo soy Santiago Aburto, feliz, bueno, feliz es demasiado de pedir. Que tengan un bonito fin de semana para estar en casa, por favor, en cuarentena. No salgan si no tienen que hacerlo. Quédense en casa, quédense en casa, vayan por lo necesario nada más y métanse, escóndanse del virus. Para que tengamos la oportunidad de seguir en comunicación y poder estrechar nuestra mano en un futuro no muy lejano. Que Dios me les bendiga a todos. Gracias. Chao.